Aislinn Derbez reveló a sus seguidores que está viviendo una fuerte crisis de separación, debido a que volvió al trabajo. Pero aclaró que está pidiendo ayuda para saber cómo enfrentar de la mejor manera posible la situación. La verdad es que, ahorita que entré a trabajar, pues ha estado bastante cañón porque pues entramos en una crisis de separación fuerte y pues, su... Hija, llora mucho, cada vez que me ve llora y se pone muy mal, contó Aislinn, mediante un vídeo subido a... Sus historias de Instagram. Por primera vez, Aislinn Derbez muestra el antes y después de su embarazo comentó que aunque... Cuenta con el respaldo de su esposo Mauricio Ogman y de una persona que le ayuda con el cuidado de la niña analiza... ¿Cómo resolver este conflicto que la tiene preocupada? Pues sabe que no puede estar en casa, ya que se encuentra en... Las grabaciones de la segunda temporada de la casa de las flores, finalmente, Aislinn indicó que admira a todas esas mamás que... Se van a trabajar. En mi caso lo que más me ayuda es que Mau sigue al pie de la... Letra a la rutina si eso ayuda mucho, tener un papá que te eche la mano, es increíble, a ese... Que también felicito a todos esos papás que lo hacen, concluyó. ¡Suscríbete al canal!